Buenos días, buenos días mi gente, ando por aquí caminando, estoy caminando ahí hasta el cal. Yo no, yo tengo que entrenar, después ir por trabajo que queda en Odivela, lejísima, súper lejísima, espantarme una hora y pico por ahí para allá, y yo tengo que ir a entrenar temprano. Entonces hoy nos toca las escaleras, voy a hacer las escaleras y esto lo voy. Mira aquí la hueva como me va a pasar por el lado, mira, vamos a ver. La parada estaba más atrás y yo no iba a correr, así que, mira, mira, mírala, mírala, mírala. El problema también es ese, que yo soy muy impaciente, yo detesto, pero detesto esperar. Yo tengo que hacer las cosas en la hora, lo que tenga que hacer, tengo que hacerlo ya. Yo no puedo estar esperando a qué, a ver qué pasa, a ver qué sucede, no. Entonces ese es mi problema. No puedo estar en tu guaita, mira, ya no sé si se puede ver. Lo que veo es un poco sucio, mira, la gente ya está echando mierdas aquí, mira. Están echando su mierda, hay mucho nylon de dulce y cosas de esas. Lo que pasa es que la gente coge, comen ahí, ahí porque ahí hay zonas donde comer y esas cosas. Y la echan a donde quieran. Entonces ya veo esto un poco sucio. ¡Gracias! 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 Ahora que hay allá, en vez de estar entrenando, están tirándose fóticos. ¡Víralas! ¡Pártelas! Ya estoy sentada aquí en la parada, esperando que llegue el horno. Lo mismo que era uno, que era 776, me da lo mismo cualquier una, porque las dos van parche. Y bueno, aprovechando que ya estoy entrando a las 3 de la tarde, antes entraba a las 2, y era, tenía que hacer todo rápido, todo a tu lado. Entrenar rápido, correr rápido, ponerme bañado y comer. Y no, ahora ya me da tiempo hacer todo. La suerte. Uno viene por aquí, y la 776 viene por aquí. Entonces tengo que estar atento, porque si viene por aquí tengo que mandarme a correr para la parada. Ya viene la 776. Y bueno, es la primera que llego, es la primera que voy a parar. Bueno, y aquí estoy saliendo ahora de trabajo. Ya son las 7 y 17. Ahora voy a coger mis respectivos metros, mis respectivos convoyos, el tren. Y después el autobús, otra vez. Y eso sucesivamente todos los días. Y luego también. X.